En el próximo capítulo de Estado de Gracia... Karen y yo nos metimos unas tachas. Karen le dijo a un reportero. ¿Ahora sí me vas a platicar cómo fue tu experiencia? ¿No fui yo? Si sueltas la sopa te va a ir mejor. No hay que reportar. Una pinche diputada en el DF está haciendo la de pedo que quiere legalizar las drogas. A ver cuántos cañonazos aguanta la diputada. Perdí al cliente, muy importante. Pedro, ¿me estás en el...? El hecho de que yo haya perdido un cliente no quiere decir que te estoy siendo infiel. Yo utilicé la palabra engaño. Nadie habló de infidelidad. Estado de Gracia. Nuevo capítulo de estreno. Lunes 25 de junio a las 11 pm. 8 pacífico. Por Cine Latino.